Hola, soy Mario de las Casas y soy exalumno de la promoción 18. Algo que valoro mucho de mi colegio es la exigencia académica. El año pasado hice todo un año de generales en la Universidad de Lima. Me di cuenta que cada esfuerzo valió la pena ya que siempre estuve en el quinto superior y ahorita me estoy viendo a estudiar Economía en la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Otra cosa que me llevo al colegio es que aquí yo descubrí el rugby. En el 2018 empecé y luego en el 2019 logré entrar a la federación donde estuve dos años. Una huella que el colegio dejó en mí es ser empático. Por ejemplo, cuando estoy en la oficina, alguien se me acerca y me pregunta algo o me cuenta algo y yo pienso distinto a él, sé que lo primero que hay que hacer es escucharlo para alinearnos y llegar al objetivo. Algo que me hace sentir súper orgulloso del colegio es que no solo nos va bien en la parte académica, sino que también tenemos una excelente formación de valores que se ponen en práctica en el día a día. Además, cuando se nos presenta un problema, no solo nos centramos en resolverlo por resolver, sino que también nos centramos en el porqué de ese problema y por qué es importante resolverlo. Finalmente, la excelente formación recibida en el colegio me hace sentirme 100% preparado y listo para enfrentar este nuevo reto en Holanda.